...formadas de economía organizadas conjuntamente por la pregunta de economía y la fundación que ha dado NAC. Ayer tuvimos un excelente panel de expertos que nos dieron la orientación, la visión de moqueros, la visión macroeconómica, las perspectivas económicas, que nos tienen en el futuro, hay una polémica, el tema del crédito. Y hoy tenemos un excelente panel de expertos, pero otra visión, una visión más empresarial. Hoy contamos con, por su licencia mental de expertos, voy a hacer una breve reseña para descubrirlo, para el que no lo conozca. Muchas gracias a mí, muchas gracias a la voluntad, siempre que lo miramos nos viene y la verdad es que el año pasado, por lo que veo en las jornadas, es una visión redonda y hoy lo hemos subido de categoría en este año, porque la verdad es que tiene calidad para hacer conferencias de, hemos puesto ahí media hora, pero tiene mucha tiempo, porque la verdad es que lo que dices es siempre interesante. Bueno, experito industrial y máster en la administración y dirección de empresas por lo que sea Valencia, pues el presidente González es presidente y director regional de GH Electrotermia y GH Group, una empresa fundada en 1961 y dedicada a la fabricación de equipos de calentamiento por inducción. González preside también los consejos de administración de las empresas del grupo GH en Alemania, Francia, Brasil, México, India, Estados Unidos y China. En su territorio profesional, cabe destacar la presidencia del Instituto Tecnológico AIDO, hasta el 2001, del Instituto Tecnológico AIME, del 2001 al 2003. En 2003 accedió a la presidencia de la Federación Metalúrgica Valenciana, de Nepal, donde permaneció hasta su elección en abril de 2005 como presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, cargo que ocupó hasta diciembre del 2008. Fue elegido presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana, de Nepal, en julio de 2014. Y desde el 30 de octubre del 2013 es presidente de Feria Valenciana. Por si bien de votar es presidente de la COE, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva, ha presidido la comisión de RSE de la COE y actualmente ocupa la presidencia de la Comisión de la Unión Europea de la Organización Nacional. Pertenece al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia y del Consejo de Administración del IBEX. Es, como digo, presidente de Feria Valenciana y miembro de los patronatos de la Fundación Comunidad Empresa y de la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea. Presidente de Gojánez, además, sostén los siguientes cargos. Director académico en la Cártel de la Agricultura Empresarial de la Universidad de Valencia, y es ex, es por dos años y es acabado. De hecho, la verdad es que ha sido muy interesante la verdad de motivación empresarial, por lo cual, ahora quiere ser... ¿Quién está bien? No, 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 no voy a ser director académico. No, no voy a ser director académico, pero se cambia cada dos años y yo he cumplido mis dos años. Vocal del Consejo de Dirección del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y Base, miembro del Comité Estatrético de Política Territorial de la Comunidad Valenciana, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Ambiente, vocal del Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos Valencianos, vocal de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Económicos, en representación de la COE, miembro del Consejo de Acción Exterior de la Comunidad Valenciana. Como pueden ustedes ver, pues es una persona en mi tarea, es como huidos, pero no se mueve. Cuando quieras, José Dete, tienes, en principio, que hay ahora, pero estudiante el tipo que estudias. Intentaré, intentaré hacerle la medida. Buenos días a todos y muchas gracias a la Fundación de la Comunidad Económica por invitarme a venir aquí. Yo siempre estoy dispuesto a venir a esta facultad, donde está y a participar. Yo creo que una de las cosas que no podemos hacer, que no podemos hacer los empresarios, es que se nos oiga por ahí. Y a veces se nos oye y no es precisamente, como suele suceder, al que habla más fuerte o dice más barbaridades, sino precisamente al que dice las cosas más necesarias. Yo creo que una de las actividades y las actividades que tenemos los empresarios es que la sociedad entienda que somos necesarios. Que a veces, con todo el mundo, metemos la pata, pero, primero que a fin de cuentas, la economía la movemos nosotros. Y el empleo lo creamos nosotros. Las servicios públicas crean empleo, sin lugar de dudas. Tengo serias dudas si es una decisión muy correcta, porque hay veces que mejor que no lo creen, sobre todo para que lo creen. Pero la economía real va por otro lado, generalmente, afortunadamente, por el resto de los ciudadanos. Yo lo voy a... Ayer tuvisteis y yo creo que es una jornada muy interesante, con gente de algunos de ellos, amigos míos, y yo no voy a hablar de la economía. De todas las cosas porque, tengo la verdad, y aquí digo, creo que ellos saben muchísimo más que yo de esto, y por tanto, tendría a jugar, repetir y usar las cifras que dan ellos, por lo cual, poner el replay, lo que hace que sea la cosa más interesante. Pero quizá, quizá, también es conveniente que oiráis, sobre todo a los alumnos, algo sobre lo que pasa en la vida real, que está necesariamente implicada con la macroeconomía, pero no necesariamente lo mismo que dice la macroeconomía. Y es esa versión, si queréis, más pedestre, de lo que pasa por la calle, de lo que pasa en las empresas, de lo que creímos que va a pasar. Porque al final, desde la historia, pues hacer historia, pues es una, a mí me gusta mucho leerla, pero no nos va a resolver la vida para mañana. Simplemente nos sirve para aprender qué cosas hemos hecho mal y qué cosas en consecuencia no hay que hacer. Pero, pero, eso es relativamente fácil también. La cuestión es saber qué cosas sí que hay que hacer. Allí nos dieron las cifras, yo creo que no voy a extenderme el tema que tenía de yo, por lo tanto, no la voy a repetir, de cómo estamos y cómo previsivamente vamos a estar en este año que estamos viviendo y el año próximo. Yo quisiera deciros para empezar, ya sé que me sufre un poco el telonopso, a mí me gusta mucho leer todas las predicciones y todas las prospecciones que hacen grandes industrias de la economía, pero si me disculpa la verdad, me las tomo un poquito de calma. Entre otras cosas, porque si uno nos revisa, por ejemplo, las previsiones que hace un organismo tan importante y con tanta cantidad de gente sabia como es el Fondo Monetario Internacional y se revisa las que ha hecho en los últimos tres años, pues es verdad que son brillantes, pero claro, es que no coinciden para nada. Hacen una previsión que va a pasar los próximos seis meses y a los seis meses la cambian porque no ha pasado nada de lo que han dicho ellos. Pero si se lo explican muy bien por qué no ha pasado lo que han dicho ellos y luego se pueden hacer otra previsión que seis meses después la vuelven a cambiar. Bien, también, como ejercicio no está mal, pero el mundo que para la vida real sirva para el mundo. Lo que ellos dicen es verdad y yo me lo creo. Lo que aprendo de seguir. Y yo creo que lo que ellos dicen es que lo que va a pasar si continuamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero claro, si algo nos distingue a las personas es que somos capaces de hacer cosas distintas. Yo creo que la pregunta del millón es qué cosas distintas tenemos que hacer para que no llegue a la razón y no se pongan sus predicciones. Yo creo que es una evidencia y no creo que la disfruta nadie que hemos salido técnicamente de la reacción. Es claro, hemos dejado de caer. Las últimas cifras dicen que incluso lo que va a haber a este final del trimestre va a ser mejor de lo que estaba previsto y fue mejor de lo que he visto que hubo el último trimestre del año pasado. Básicamente produjeron de la demanda interna. Pero al mismo tiempo nos dicen que va a ser muy difícil que esa, digamos, recuperación es lenta que tiene riesgos que me gustaría contároslo no va a resolver el principal problema. El principal problema que tenemos en este país es el desempleo. Lo demás son cosas que hay que hacer para que eso no sea así. Pero el objetivo final tiene que ser acabar con el desempleo reducir el desempleo y sobre todo y por encima de todo el desempleo juvenil que no solamente es el drama social del desempleo general sino algo que si no somos capaces de corregir siempre, lisa y llanamente nos estamos jugando el futuro. Y eso es algo que quizá la gente de mi edad pues no me dio ya pues fíjate que te venga de tres carreres ¿no? ya que hemos llegado hasta aquí nos gustaría que no pasara algo que corremos el grave riesgo de que pase y es que mis padres mis abuelos lo mismo siempre hemos trabajado pensando y teniendo claro que si hacíamos unas cuantas cosas tendríamos que nuestros hijos y van a tener seguro mejor vida que ellos y sinceramente yo tengo en estos momentos muchísimas dudas muchísimas dudas de que eso vaya a ser así con las generaciones que vienen detrás de nosotros algo hay que hacer para que volvamos a las sacrosantas recetas de las abuelas que hacían posible que efectivamente los hijos y los nietos vivieran mejor que habían vivido los padres y los otros y eso necesita reformas yo decía que vamos a tener seguramente un crecimiento para parar de la discusión España crecerá el 0,9% el 1% o el 0,85% crecerá lo que crecerá y además da lo mismo que sea el 0,9% que sea el 1% entre otras cosas porque a la hora de calcularlo cada uno utiliza un sistema y al final el resultado pues va a quedar o menos esta coña como las malas cristales pero tampoco se crea que la cosa como va a tomar demasiado 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 en serio lo que no va a pasar lo dicen todos es que el desempleo va a bajar de una forma seria importante va a bajar claro que va a bajar entre otras cosas porque es casi imposible que lo bajen y sobre todo porque yo recomendaría a todo el mundo que no se preocupara demasiado de las cifras de desempleo y que mirara el número de empleados donde está la verdad y seguramente a una casi verdad el número de cotizantes a la seguridad social porque esos son seguros que están empleados seguro y seguro que hay pasos que están ahí pero por lo menos esos son seguros esos seguros que tienen empleo porque además hacen lo que da carácter a un ciudadano de ciudadano y es que pagan sus impuestos hay otros sitios que no se pagan los impuestos y que por tanto lo cual quiere decir que es que es mejor que esa cifra ¿entendés? siendo muy práctico habría que decir que si la cifra fuera de verdad uno no se explicaría como este país no lo sabe haciendo como cuatro costados yo he pasado alguna vez por un pueblo de Andalucía y que previamente ya he tenido la curiosidad de ver el índice de desempleo y claro decía cosas como horribilantes como el 54% y cosas así y uno pasa el coche por ahí con nuestro a ti esto no es buena de los coches que hay en la calle de cómo están las casas aquí y claro siempre tenemos una sospecha de que hay muchos de ellos que trabajan en el perro y la economía es invertida y la constitución y que es un gran por tanto necesitamos hacer cosas para que los que dan esas perspectivas de que al final del año que es este año vamos a tener algo más de empleo que ahora pero un poquito más con años de razón eso por eso le daríamos un gran bien a la sociedad hermano reiríamos a gusto una vez más de las condiciones de esa región y se puede hacer yo creo que se puede hacer se puede hacer si sobre todo cada uno hacemos lo que nos toca hacer y hay cosas que nos tocan hacer a los dirigentes políticos que no hacen y cosas que tienen que hacer las empresas que muchas veces tampoco hacen pero que son absolutamente fundamentales para que resolvamos ese problema necesitamos que esa salida de rescisión que ese crecimiento llegue al punto en que la gente que ha reducido su consumo notablemente sin ningún motivo porque tiene el trabajo tienen un sueldo decente por lo tanto podrían consumir más pero no lo hacen porque tienen miedo porque el vecino del piso de abajo se ha quedado sin trabajo porque su primo está ya cuatro años en el paro llevado sin cobrar los estudios en prensa y eso lo ve la gente está en la calle y luego el periódico escriba lo que quiera la gente no es tonta y ve lo que le pasa al vecino hacia arriba hacia enfrente y algo así y eso solo sucederá cuando cambiar esa percepción y por tanto empezaremos a crecer el comienzo cuando el señor Pepe se dé cuenta que el primo tanto tiene que no que no encontrar un trabajo cuando trabaja y está empezando a vivir de una forma cuando el vecino también ha dejado empieza a pagar los recibos de la comunidad que no podía pagar antes y todo ese medio de detalles que hace que se instaure eso tan difícil y tan difícil de obtener que la confianza de la gente que empuje para que el futuro sea mejor que el presente y para conseguir eso y entrar en el porqué nos hemos metido en esta crisis sin tener en cuenta a los gurús una vez más les voy a contar una anécdota yo fabrico máquinas muy raras de la cual no hay estatísticas de ponernos en ninguna parte y en alguna ocasión cuando era más joven se me ocurrió decir pero sin tener algún patrón para compararlos y para ver nosotros no encontraba ninguna estadística o ninguna parte y la pregunta que quería contestarme era ¿lo estamos haciendo mejor que nuestros competidores igual o peor? pero con la estadística estuve de buscar alguna cosa que se pareciera y lo que encontré eran las ventas de máquina herramienta en todo el mundo bueno tened más tiempo entonces me tomé mucho tiempo recogiendo todos los datos de una serie de años y y yo la difícil que era que no me se me había tomado las presentas todavía y había que había demoraciones por el medio había que ajustar las empresas y al final ya dije vale ya lo tengo todo ya le doy al botoncito del ordenador y me iba a salir la curva y cuando vi la curva recuerdo que me quedé mirándola en aquel momento entraba mi secretaria en el espacio y me encontró diciendo que gilipollas son y dije ¿por qué? pues bueno se quedó asustada y dije después de trabajar seis meses en esto resulta que la curva en el que me ha salido y estaba en la Biblia siete años de vacas gordas y siete años de vacas flatas para que ya no he tomado yo todo este trabajo que ya lo había escrito hace no sé cuánto tiempo pero es que era verdad es que era un patrón más o menos un año calabado buena noticia ya han pasado siete años de crisis por tanto creamos ya la Biblia y casi seguro que ahora viene la buena época con la condición de que hagamos lo que tenemos que hacer y esa es la manera de volverlo ¿por qué estamos aquí? yo creo que en Europa en general especialmente en España especialmente en la comunidad valenciana una serie de factores pero yo creo que el más decisivo de todos ellos es porque que los hemos invocado de medio a medio en el modelo económico en estos años hemos hecho caso a algunos que decían bueno nosotros tenemos que ser un país de servicios y la industria para qué eso es una cosa de modé que ya nadie es que ya nadie es hubo algún ministro algún ministro muy listo que dijo la mejor política industrial es la que no existe estupendo al mismo tiempo que firmaban los contratos con el bus Europa para fabricar aviones oiga es que eso no es política industrial tenemos la ministra muy divertida también que a que llamábamos la ministra de internet porque uno podía presentar cualquier tipo de proyecto de de en este de industria y la única posibilidad que tenías que te voy a supresionar es que en alguna parte del proyecto apareciera la palabra internet que no tuvieran activos con el internet absolutamente bien pues hubo un error nos dedicábamos a hacer casas como locos hacíamos más casas que el resto de Europa juntos y vamos a meterlo en el ciudadano ¿sabes? me ha venido luego y eso ¿cómo se pagaba? bueno pues yo tenía todo almerudo alemán y con mi responsabilidad y me tengo que pelear con siempre con mis queridos amigos alemanes que por cierto también es el principal mercado se les ha olvidado se les ha olvidado que alguien nos prestaba el dinero para hacer eso y quedaba la casualidad que en un momento en el que la Alemania perdía el 0% le salía el dinero con las orejas ¿y qué hacían con él? bueno que estaban los hispaninos ansiosos de que le prestaran dinero para comprarse cuatro casas los bancos ansiosos de llenarse de hipotecas hasta las orejas les prestaban todo el dinero del mundo y desde luego yo creo que nos comportamos como unos irresponsables pidiendo esos créditos pero con que los que nos los dieron que ahora resulta que son los sabios pues eran más irresponsables que nosotros porque da la casualidad que el principio de un banco es precisamente medir los riesgos y a lo mejor hacen otras cosas bien pero desde luego de esas se ha demostrado que no claro cuando ha habido la crisis y como alguna influencia tiene en la Unión Europea y Alemania pues lo primero que hay que hacer es que mis bancos tienen que recuperar el dinero a costa de que se jodan los demás pues es posible qué mala suerte pero por tanto error error de comunal que hay que cambiar y una de las cosas que tenemos que hacer no es aplicable solo a solo a la Comunidad Valenciana y no solo a España sino también a un conjunto de la Comunidad Valenciana que es reindustrial la mayor economía tenemos que conseguir ese objetivo por el momento y luego pasará lo que pasará de 2020 que en finales de 2020 tengamos un 20% del PIB en la industria lo cual exige exige hacer muchas cosas ¿por qué tengo tanto el fácil con esa industria? porque en el primer momento no sé la industria y después eso me lo conozco bastante bien en segundo lugar porque ya en el 2005 cuando todo el mundo estaba empalado por aquello de los servicios y del sector inmobiliario y de la ingeniería financiera y yo siempre he dicho que hombre no soy ingeniero es posible que sea financiera pero de seguro no es lo que sea pero la ingeniería no es entonces hay que hay que ejecutar ese objetivo y lo podemos y lo podemos buscar evidentemente no podemos competir con los chinos no podemos competir con los indios haciendo productos baratos en cantidades masivas eso no nos va a poder porque nosotros tenemos un mercado que cuesta de mantener pero que eso le enseña la identidad en Europa y que además creo que es el cambio correcto y que además tenemos que propiciar un crecimiento pero que una de las condiciones que tiene que tener ese crecimiento es primero que sea verdad y segundo que sea un crecimiento armónico que todo el mundo participe en mayor o menor un día de ese crecimiento las sociedades duales en las que unos cuantos crecen y los demás decrecen al final el problema que engendran es mayor que el beneficio que hayan podido originar por tanto cuidadito con esas cosas porque pueden ser muy peligrosas cosas que tenemos que hacer es decir primero tenemos un problema grave un problema de la energía el coste de la energía en Europa es inasumible para los procesos industriales sobre todo los que son intensivos en el uso de la energía yo estaba el otro día en el vistas de Europa en Bruselas en Europa es la CEO de Europa con el padre y no era muy interesante con lao Barroso con Puy y todos ellos y claro la manera de llorar cuando la consejera delegada de una compañía como Mars que es una empresa en Alemania como Siengers como Mercedes dijo hace unos años invertimos 1.400 millones de euros en una fábrica de resumen de Alemania y todos todos los cálculos parecen así pues que estaban bien porque no es una fábrica rentable pues tengo que decir que nos equivocamos y nos equivocamos porque los costes de la energía nos han destrozado todas las cosas que nos permitimos es que el gas cuesta en Estados Unidos la cuarta parte que cuesta en Europa no un poquito menos de la cuarta parte y cuando la cuarta resulta de una empresa hay un porcentaje significante que son costos de energía pues se está empezando a producir una deslocalización de empresas europeas pero no a los sitios que todo el mundo cree que se deslocaliza a India a China no, no a Estados Unidos y tiene tema en Marilera y esto y esto no puede ser y esto hay que corregirlo y hay que dejarse de bobadas y hay que ir a bien, yo entiendo que hay cosas entre los equipos el tracking o no sé qué que se haya una cierta alarma social pero a mí me da la sensación que ya haya bastante más alarma social que la gente no tenga no tenga trabajo entonces habrá que habrá que compatibilizar ambas cosas pero lo que no podemos hacer es continuar 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 así otro de las cosas que hay que hacer sin dar dudas es una apuesta decidida por el por el y más y más y en eso sí que somos diferentes aquello de España es diferente se aplica también en este caso mientras que los países más potentes del mundo cuando había la crisis lo que han hecho ha sido aumentar la inversión en más los países y las empresas en España lo que hemos hecho es reducir la inversión en más de más y también las empresas la inversión en más de más y y nos encontramos con esas contradicciones que uno se prevé entre los discursos y la vida real cuando la boca a todos los responsables se les llega en hablar de innovación al mismo tiempo recortan los recursos en la innovación oiga el mensaje que estamos mandando al resto de la sociedad es que toda la innovación es una cosa eso no es prioritario porque ¿qué hace uno cuando tiene que hacer recortes? en cualquier familia hombre nos importa aquello que no es prioritario pero lo que es prioritario no lo toca y estamos diciendo que eso es prioritario pero al mismo tiempo lo estamos recortando tanto para que esa política social tenga éxito pues mire no hay otra no podemos competir con esos países a menos que estuviéramos dispuestos todos los eurocreos en convertirlos en chinos es decir con los salarios con los no beneficios sociales con todo ese tipo de vida que lleva aparejado y eso yo tengo la sensación de que los tenemos dispuestos y además me parece muy bien que los tenemos dispuestos porque además se puede funcionar sin hacerlo sin hacerlo así y hay un buen programa que se pone en marcha la Unión Europea porque se da cuenta que es el objetivo que se ve para empezar o que se va a formar en este marzo las reuniones de jefes de Estado y de gobierno estará consagrada a la política industrial por la noticia pero además conseguimos arrancarle a estilores a Barrocuí que en los próximos años haya todos los años un consejo que evalúe lo que ha pasado en el año anterior y se tomen las condiciones que sean oportunas es necesario poner en marcha un círculo virtuoso que es financiación que permite la inversión inversión que genera crecimiento crecimiento que genera empleo empleo que obviamente paga sus impuestos etcétera que a su vez alimenta el que se pueda financiar más el que se pueda invertir más el que se pueda crecer más y que el Estado también te quita y hay que hacer inversiones importantes y esas deben ser muchas sellas públicas e infraestructuras pero entiéndanme lo que quiero decir cuando hablo de infraestructuras sé que la imagen que tenemos todos en la cabeza son muchas carreteras y toneladas de hormigón miren este país tiene probablemente la mejor red de carreteras en Europa pero como digo viajo mucho a Alemania vamos a ver las famosas autománeas además un índice de ocupación se la compara con las autorías o autopistas españolas como diez veces más es decir nos hemos pasado tres pueblos haciendo carreteras seguramente seguramente una maldad no debido a que ha habido un plan preconcebido para hacer todas esas carreteras necesarias para la comunicación y para que las mercancías pasen pero mejor tiene algo que ver la capacidad de presión que tiene sobre las exquisiciones de los gobiernos en inversiones de las grandes constructoras de obra pública a lo mejor es una maldad y no me lo tomen demasiado 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 yo creo que ya tenemos muchas lo que hay que hacer es mantenerlas cosas que no va a estar nada fácil porque hemos hecho tantas que no creen que va a ser fácil mantenerlas y la única impresión en infraestructuras tangibles que nos hacen falta son infraestructuras en ferrocarriles que nos pasan muchos años en la ferronada en si no por ejemplo en puertos más luego como me decía en una reunión el alcalde de Huesca que estábamos conmigo contaba que tenemos un puerto maravilloso y tal y dijo que ya y ya se ha acabado vamos a poner más que unos meses en cuanto resolvamos un par de problemillas que tenemos le dije alcalde que problemas tienes y dice hombre a ver si encontramos a una compañera y encontramos un pasajero bueno pequeño problema sin lugar a dudas una cosa una minucia que vamos a explicar la vida bien yo creo que sí que hay que hacer inversiones en transmisión de datos y hay que hacer inversiones en intangibles que no te va a perder el dinero que vamos a tener que aprender a buscar el dinero que no se va a perder el dinero porque aquí aquí sabemos cómo se busca lo que no hacemos es encontrar que es una cosa bien y se preocupan en tener el dinero donde por primera vez se considera que también es innovación no solamente la de los productos sino también en los procesos en cómo se hacen estos productos cosa que parece una banalidad pero si alguno de ustedes tiene la oportunidad no van a pedir a ver eso es tal gobierno de Stubart gobierno de Detroit y se va a ver el Museo de Mercedes de Stubart y el que hay en vivo en la parte de Detroit y ahí están todos los coches desde que te va a hacer coches el señor en el reporte todos los coches el botín el driver etc claro entonces los coches todos los mecanismos del coche estaban descubiertos eso de uno de la marca del coche y no de nada bueno ahí uno veía todo la transmisión la dirección y tal y tal pero no ha cambiado nada nada quiere decir nada en el concepto del coche las ruedas de delante se mueven con un mecanismo de piñón cremallera como las que hizo el señor no son distintas para que seguramente nos han preguntado lo que ha sido en una curva ¿qué pasa? porque las ruedas que van por una parte de dentro de la curva tienen que ir más lentas que las que van por detrás si no se sabe de usted de la curva que ya tiene que ir más rápida para poder coger las curvas y el carácterismo de las curtas limos dinéticas son exactamente el mismo que había hecho el jefford que el cual es la diferencia la diferencia es la forma de producir eso que permite hacerlo infinitamente más barato que permite hacerlo de infinitamente más calidad y que ha hecho un producto que es una novedad preferente pero no ha cambiado el producto y ahí es donde hay muchísimo 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 que hacer miren yo era presidente de la CERN y soy casi un neo-presidente de la CERN durante los 10 meses porque esta semana ha sido una semana de feriante la prueba que faltaba que eran los tíos vivos y impactaba con lo que es el sector de la CERN ¿sabéis cuál ha sido la reducción de los últimos tiempos? una máquina de unos espabilados de Castellón sacaron para una impresora de las de ellos igual que las impresoras que de que están por aquí con todas las partes hacen por las mujeres con igual pero es decir obviamente con los colores obviamente con unas cintas que resisten las altas temperaturas etcétera etcétera y eso les ha permitido hacer prácticamente lo que les dé la gana sobre una de ellos pero la verdad incluye que cuando estábamos inaugurándola con el príncipe pues había preparado en hecho un tauríez de Villa Real me parece que era con la fotografía de las dos infantas que la llevó en la tabla pero que recuerden que cualquier cosa y además y además pueden hacer con producciones de 15.000 ladrillos por hora ladrillos diferentes de 3 en 3 lo cual le permite imitar la madera con todas las ventas que tienen y tal y que hay que tocarlo y chafar se vuelve a la guerra y eso de nuevo estamos no haciendo el producto porque no va a ser montaurías hay que hacer una reforma fiscal tenemos una una legislación fiscal que es que es una que tiene 70.000 adicciones en su bolsa y lo poniendo parches sobre el camino y al final lo que ha quedado es un conjunto de parches en orden y concierto que es una reforma fiscal de seguida una reforma fiscal que creo que sea siempre entendible generalmente las cosas que no sobreentendibles a veces van a mucho miedo porque siempre tengo la sensación de que están hechas grandes para que la gente no las entienda como la letra pequeña de los contratos tiene que ser entendible siempre y tiene que hacer que la que la imposición real sea como con los tipos porque lo que está sucediendo es que se están subiendo sin parar los tipos positivos pero eso no significa mayor recaudación eso al final solo significa que los que paramos que siempre lo vemos paramos más pero no significa que salga uno de más simultáneamente hay parte de la economía que se pasa en la gente por tanto es ahí donde hay que que atacar tenemos las empresas soportando el mayor costo impositivo pero también por encima de la media europea si le sumamos lo que es el impuesto social es más las cotizaciones sociales y tenemos una serie de vertentes que en Europa rebajen las cotizaciones sociales que son un impuesto al empleo bueno si ustedes tienen un problema de empleo no lo encarezcan abaratenlo porque es la única manera que eso no significa que la gente se quiere menos dinero de un auxilio significa que se se organizan las cosas de otra manera yo creo que además hay que presentar batalla a la economía social ha publicado ya lo han visto varias en un estudio de los inspectores de Hacienda que la evalúan en el orden del 26% yo no voy a discutir de nuevo las dos decimales y todas esas cosas entre otras cosas porque claro va a tener un poco de sentido si es una energía pues por definición no sabemos la que es y lo que hay son métodos indirectos de poder evaluarla con ciertas hipótesis que no necesariamente y son muy evidentes como las cosas pero son igual pero unas y otras nos llevan las cifras entre el 23 y el 26% creamos un suma que es que uno de cuatro a las cuatro cedros que se producen en este país está sumando solo eliminando eso a la mitad porque Colombia se percibe solo eliminando eso a la mitad nos habíamos quedado sin déje sin déje y a partir de una cifra económica que va detrás ese sacrificio que durante muchos años hemos hecho todos los españoles es una cuestión y voy a intentar acabar porque no como es tema que me gusta pues estoy capaz de estar aquí hasta la redonda de la tarde y lo puedo y voy a intentar que se depreve el artículo activacional en este caso es que tenemos básicamente cuatro cosas internacionalización innovación crecer en tamaño asunto importante y tienen tiempo de tratar de venirse a ver desde mi sama y verán que la muestra es extraordinaria la interna las empresas que hay desde la crisis del sector cerámico tenían por destino el mercado nacional que se han ido a la porra todas y en esto me están importando por encima del 70% para la producción y hay gente que no que el 5% que son las que van bien y metemos la solución de hacer las cosas que van bien y la innovación pues contaba la historia hace un momento y luego con el sector ese momento porque es muy cercano que he hecho toda la semana y ha hecho la cerámica que es importante pero también otras innovación y cosas van bien en nuestra economía la importación claro no solamente la baranza comercial pero la baranza comercial al final es exportar más e importar menos cuando el consumo interno pues baja o se importa menos esto es normal pero hay que decir que el consumo interno ha bajado más que se ha reducido más la importación que baja el consumo interno lo más que decimos cosas las empresas están exportando y además están cubriendo un sector del mercado nacional que antes lo cubría la importación ¿por qué? porque son competitivas y si son competitivas en estos momentos con esta crisis ¿qué nos hace pensar que simplemente ayudándoles un poquito no van a continuar siendo más competitivas? ¿y qué es lo que exportamos? ¿en dónde somos competitivos? y volvemos otra vez al sector industrial que es el responsable de la mayor parte de esas y ¿qué además? el 80% de la inversión que anima es de privada se hace en el sector industrial no es casualidad no va a resolver el problema de la industria no va a resolver el problema de la industria no puede solo pero sigue sobre el parte y sobre todo por el empleo de capital no es lo mismo con todos los aspectos del sector de servicios entendido como el chinguito de la raya de no sé dónde no es el mismo tipo de empleo que el que crea una empresa industrial innovadora y el tajete de oficio por llamarlo el tamaño es fundamental las empresas son muy pequeñas hay un dato muy curioso las empresas españolas de más de 200 trabajadores se ha tomado la raya por ahí se puede haber tomado con otros son más competitivas que las empresas en más en todos los aspectos pero por el contrario por debajo de ese nivel somos mucho menos competitivos ¿por qué? ¿por qué no sacan esa ventaja? porque hay muchas más empresas más de 200 trabajadores y segunda porque tienen los alemanes tienen un sistema de formación dual que hay que dar muchísimas filia porque no solamente hace falta universitarios que evidentemente nos falta también hace falta gente de formación profesional por formación que en este país funciona bastante mal y que en Alemania funciona bastante mal y ahí está el secreto además hay que saber hacer las cosas está muy bien hacer los planos pero aquí tienen que transformar los planos en cosas que se tocan y para eso hay que saber también como creen esta novia y se puede llegar a esta mañana por muchos caminos más obvios son las fusiones publicado en un país como nuestro en donde hay muchas empresas familiares y a la hora de las fusiones sobre todo eso de las sinergias de la resolución de cosas que tal es importante pero lo más o más importante de todo es quién va a mandar tú o yo quién va a ser la directora comercial tu hija o mi hijo y eso siempre es un problema y eso es que se puede incentivar con políticas públicas no se puede resolver lo han de resolver cada uno pero se puede incentivar con políticas públicas y no me quiero olvidar por final que todas esas cosas no se interaguen a las empresas no se interaguen a las empresas las empresas lo innovan las empresas son sociedades anónimas ya lo dicen porque no todo eso lo hacen las personas las personas bien formadas y por tanto ahí tenemos una gran asignatura pendiente es la formación por un lado y la formación de los jóvenes entendida desde que están en la guardería hasta que salen al mercado no nos concentremos en un sitio solo yo estoy hartos escuchar que todos los estamentos de la formación se quejan del día anterior en la universidad de la primaria no me da mucho caso con los proyectos porque se ha cambiado tanto de nombre a los diferentes grados de enseñanza que nos tuvimos años para acá de hacer lo peor yo utilizo lo que empezaba cuando era joven de primaria se quejan de los de la guardería no eran bien preparados de la guardería los del bachillerato de la primaria los de la universidad de los de la universidad de los empresarios de la universidad oiga pongámoslo de acuerdo y hagamos un recorrido sensato que exige que se ponga de acuerdo todo el mundo existe un consenso entre los partidos políticos con la capacidad de gobernar pero también con los docentes y también con las familias porque todo es otro y si no buscamos ese consenso nos encontraremos con el que nos encontramos ahora que cada gobierno hace una reforma y cada vez peor que cada dentro de cada gobierno administra aquí no se posee el ministro de educación si no no llega con la reforma bajo el brazo porque los de la universidad y así la parte de poner su nombre la ley de la universidad a mí no me gustaría que le pusiera el nombre a mi nombre a esa reforma de la universidad se va a recordar todo el día precisamente como por lo que no hay que hacer pero y su nombre es ese las cosas no cambian tanto es ese serioso tiene que tener un recorrido que tiene que partir como las empresas del cliente de la sociedad del mundo del trabajo de la sociedad y de ahí tenemos que tener para el país y aquel que lo que tengamos que hacer y decimitamos las cosas como se tiene que pedir no invierto tanto por alunio no, no ¿qué resultados obtengo? a mí qué más me da que usted en sanidad invierta mil euros por el cremo o mil doscientos euros como las comunidades no, es que somos más grandes no, no mírame el resultado mírame el resultado y te lo mejor si te haces las cosas bien con mil euros se pueden obtener mucho mejores resultados que con mil doscientos o menos se pueden obtener mejores con mil pero sí mírame el resultado y los resultados e indicadores que tienen que ser públicos que tienen que ser de los astros años y que todo el mundo tiene que tener acceso a esto y acabo ¿tenemos futuro? sí siguiendo dejando que las cosas vayan como están lleno lo tenemos cumplido hay que hacer reformas las reformas están avanzando en nuestra mano y además tenemos creo que el sustrato necesario para aprovechar estas reformas el sustrato necesario que sois por una parte los que estáis de la cuarta fila hacia allá que son los jóvenes seguramente la creación mejor formada en la historia de España y empresas que han demostrado situaciones tan duras como las que hemos pasado que son capaces que son capaces de competir y son capaces de ganar la batalla y si tenéis alguna duda a continuación cuando acabéis de levantarme a mí tenéis tres excelentes ejemplos de esas empresas cada una además en un sector que no se parece en nada cada una ha hecho las cosas de una manera pero las tres son empresas fronteras y funcionan perfectamente y no es casualidad tienen excelentes equipos directivos que no lo digo porque me digo Javier que está ahí en primera fila pero que también yo yo en esta provincia tengo pues es alto y con eso que iba a acabar quisiera que ese mensaje de confianza de ganas de ganas de ganar en el futuro porque debemos y además yo creo que lo tenemos gracias no es mucho nada de la formación de los empresarios en la comunidad del tema es una formación de los empresarios de un sistema de España y España frente a Europa y es un tema que se está correciendo se está correciendo a medida sustitución ocupando a los recursos de trabajo directivos nuestros titulados pero hay también por el correo si me juráis que no hay periodistas hay una cosa perfecta se va esto va mejorando notablemente pero es verdad que en esta movida hemos tenido durante mucho tiempo muchos más ambos empresarios y no los mismos podríamos abrir el turno de interacciones una pregunta Víctor verdad en las preguntas y verdad en las respuestas voy a intentarlo porque me queda el tiempo me alegro de escuchar a los muertos ¿a qué me refiero? lección de anatomía lección de anatomía ayer estaban todos los médicos en el cuadro de la escuela holandesa todos los médicos mirando al enfermo encima de la tabla de disección y ahí estaba el enfermo no digo la economía española porque era macro sino la empresa porque en el fondo dos veces la economía es el porcidado del lado entonces me ha parecido muy bien escuchar de ayer a los médicos que de pronto aparezca el enfermo se levante y diga de todo lo que habéis dicho yo opino esto que soy el sujeto para si no me alegro mucho y le he ido a la ley de hoy para escuchar al muerto entre comillas disculpenme lo del huerto lo del huerto no lo siento feliz pero supongo de ser vinito y coreano pero bueno a mí a mí secuadro me recuerda de nada en el que secuadro me recuerda otra cosa que nos pasa mucho en este país con todos los médicos rodeando al enfermo me recuerda mucho otra cosa muy valenciana tos pausate y osate en tierra yo en el que había dicho Vickal antes ayer salvo los banqueros hay unas cifras en las cuales decían que las empresas no tienen créditos sí que es aparente de la fragmentación el crédito soporta las del norte de Europa por penalizaciones pero que no había un escrito de Salvador Navarro donde el sector está muy poco endeudado y tiene problemas pues aquí el volumen de la piscina el volumen de crédito es muy bien pero las cifras de crédito empresariales están cumpliendo a 6,9% ¿Ustedes no hay tu opinión? supongo que yo tengo dos fuentes de información una, la que cuentan los empresarios día sí y día también no coincide con eso no coincide con eso y por otra parte bueno pues que se agarrañe a los banqueros y que le digan algo al Banco de España el Banco de España dice que ha caído el 100% a la empresa de su familia y se supone que es el que el que tiene los datos porque no está dando información no es correcta casualmente coincide con información pero el lunes de la calle que me llega a mi hijo con el servicio de los banqueros lo que pasa es que es verdad que no tienen problemas que no quieran bien en tamaño digamos medio a a lo valenciano medio a las personas que están de 50 trabajadores no se han tenido problemas en todo eso tampoco lo han tenido en la crisis pero las más pequeñas en los problemas incluso las grandes tampoco tienen pruebas pero las pequeñas en los problemas a mi el presidente de una de uno de esos bancos que han salido producto de actuaciones brillantes una serie de cajas de ahorro me dice cada vez que hablamos que cada vez me tiro la bronca con un mismo me dice a mi mándame empresas si el único banco que tiene dinero de verdad en España que me ha mandado mucho soy yo yo tengo dinero de sobra para atender cualquier demanda de crédito solvencia claro a lo mejor es que lo que entiende por solvencia lo que entiendo yo no puede decir pero les voy a decir una cosa de los bancos los bancos sobre todo los que provienen de las personas de ahorro tienen un problema que es un problema aprovecharos aprovecharos en las facultades con las que tienen un problema de formación del personal muy grave ahora se han pasado un montón de años que lo que hacían era vender hipotecas cual era el análisis que tenían que hacer de los riesgos de la demanda de crédito pues una tasación de una compañía que generalmente tasaba lo que hiciera falta que era porque era una garantía real una garantía real que la crisis ha demostrado que era realmente una cuarta marinera porque lo que estaban valorando era un garroferal como si fuese el 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 del el es el tipo. Y no tiene que saber. Y no tiene tanta gente como para hacer eso. Y tiene un problema y ¿a qué? Y bueno, que por ahí sí. Por ponerle ese formato que falta de saber. Bueno, está bien. ¿Ustedes también a algún estudiante que os amiga también? Sí, porque lo preguntáis siempre en los capítulos. Bueno, no vale. Bueno, en principio yo creo que el comentario respecto al crédito, al incremento del crédito tenía un cierto riesgo. Pues vamos a ver, yo creo que ayer la Fado Menex explicó perfectamente que los dos tenían razón. Los empresarios cuando decían que no le llegaba el crédito y por otro lado él con las cifras, porque estaba haciendo referencia al crédito nuevo, más caro, más complejo. Y por otro lado, me he visto cómo se producía el desabalancamiento en el que también existió su compañero de mesa. Entonces, seamos rigurosos. Se hablan de dos cosas en las que, evidentemente, los empresarios tienen razón cuando dice que no llegan, pero lo otro también es cierto. Las cifras no son falsas y no entra en tanta edición por el marco de España. Pero bueno, la cuestión que yo quería plantear la Fado Menex explicente es, hablamos del mercado de trabajo, la llegada al mercado de trabajo. Yo cada vez tengo una sensación de que es un mercado que cada vez regula menos y que es un mercado que cada vez regula solo dentro. Y nosotros nos vamos incorporando un lenguaje nuevo en demasiadas ocasiones, también en la universidad. El lenguaje de las competencias, de las facilidades. Y yo creo que de tu intervención me gustaría extraer esa parte. No sé si todos ustedes lo saben, pero si algo caracteriza a José Vicente González es que nunca le tuvo manía a la universidad. Siempre entendió que la relación universidad-empresa era absolutamente necesaria. Hay alguna presentación suya, alguna intervención, alguna conferencia dedicada expresamente a eso, a ese papel de la relación entre la universidad y la empresa, que no termina de cuajar. Y yo no sé si no deberíamos a lo mejor plantearnos ya aquello de no nos mandéis más currículum cuando queráis empleo. No nos mandéis a enviarnos vuestras capacidades. Enviarnos, ¿qué sois capaces de resolver? Porque, como bien decías, y ahora olvidarse de insistir en ello, los bancos tienen un problema de formación, pero también, como comentaba yo creo que un buen criterio con Manuel, las empresas y tú también lo decías, también tienen un gran problema de formación. Pero no una formación encasillada en una formación metida en cápsulas, sino capacidad de resolver. Esa capacidad, es decir, el desarrollo de capacidades es decir, ser cada vez más competentes y jugar ahí en el nexo de necesitamos, gente que nos ayude a resolver, necesitamos competencias. Y yo voy a salir a poner a ir citando mercado de trabajo hacia el mercado de capacidades, mercado de competencias, que no necesariamente es lo mismo, que parezcan cada de la misma moneda. No es lo mismo, claro. Es decir, yo creo que siempre cuando los empresarios... yo no me lo he dicho, pero no, el presidente de ellos no me lo he dicho, yo nunca he dicho eso. Si protestamos de que la universidad no nos llega a la gente bien preparada, estamos equivocándonos. Porque se pretende a la universidad una cosa que no puede dar. Y cuando uno pretende algo de alguien que no puede darle, pues se ha condenado a un fracaso. No podemos pedir la universidad que nos entregue gente que al día siguiente pueda ponerse a trabajar resolviendo problemas y siendo, digamos, rentables, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque el mundo, y que es imposible, materialmente imposible, que la universidad pueda formar especialistas en cada cosa que hacía siguientes sean útiles. Es decir, por poner un ejemplo tonto. Es decir, se nos ocurriría una carrera, por ejemplo, de ingenieros del vidrio. Pero es que, el vidrio para las, piense que ya se especializaba en la mayoría, ¿no? Pero el vidrio de las ventanas medio plano se hace de una manera. El vidrio de que llevan los automóviles se hace de una manera y no tiene absolutamente nada que ver. El vidrio de los vasos estos se hace de una manera que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que necesitamos en las empresas es gente con formación básica, con capacidad de entender los problemas, con capacidad de buscar la información. Y voy a decir una cosa más en la cual creo que hemos fracasado todos y especialmente a la universidad. En las universidades americanas, bueno, lo hacen en un plan mucho, si queréis, muy folclórico en algunos casos, pero a veces es su función. Regresar de la universidad continúa manteniendo con su universidad una relación de corrida. Seguramente para reunirse con los de la promoción un día al año a cenar juntos. Está igual. Yo no sé cómo lo hemos hecho. Seguramente por la titulitis de este país, aquí la gente sale y de la universidad que lo ha formado no vuelve más. Hace como los toreros cuando no quieren volver a una plaza que se esforza la plantilla, de la arena que tenga, porque no quieren volver más. Y yo no lo he encontrado eso en el trabajo diario. Los problemas que hemos tenido. Y le preguntan al ingeniero, bueno, pues no sabemos resolver eso. Bueno, voy a buscar aquí, voy a buscar allá, voy a buscar... Y nunca me dicen voy a ir a la escuela donde me formé porque hay un departamento que hay gente que sabe de eso. Y a verlo, a irlo. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Y hagámoslo, coño. Porque no salimos con el cuadro famoso de Víctor. No sé si hay algún estudiante y cortamos. ¿Alguna pregunta de algún estudiante? ¿Alguna pregunta de algún estudiante? Yo no tenía pensé interrumpir, o sea, intervenir. Lo que pasa es que, contra eso, solo era el número de la primera promoción de hace ya cinco años. Entonces, sí que mantengo contacto con varios de los profesores de la universidad. Y trato de venir todos los años, una, dos, tres veces, y colaborar con ellos. O sea, que quiero decir que en ese paso estamos avanzando un poco. Y le cortamos a los compañeros también. La universidad se va haciendo poco a poco, pero que vamos mejorando en esa línea. Espero que sea positivo. Bueno, vas por el buen camino, pero a mí me gustaría que la excepción confirma la regla. Bueno, pues, efectivamente es una excepción, tenemos que continuar. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, buen día. Fran, está una noticia del miedo o el temor a una deflación. ¿Cómo es necesario enfrentar la baja de precios que están en marcha? Bueno, yo, ahí sí que me pillas. Yo no soy un experto en eso, pero todo el mundo dice que no hay ningún peligro de deflación en el momento. Lo que sucede es que yo no tengo criterio al respecto ni para decir una cosa ni otra. Ojalá no lo hubiera. La excepción está muy baja, muy por debajo de lo que debería estar. Pero a lo mejor, si tenemos un problema de crédito, es una maravillosa excusa para darle a la mañana los billetes. Pide el dictón un segundo. Ahora no va de cuatro, no va de cuatro. Pero ha dicho una última palabra que he tomado en su discurso, a la gran información, que nos afecta a todos, es exige consenso. Ok, la acepto con un pequeño detalle. Hay un campo, un campo de deportes, una arena olímpica que sería magnífica para que hubiese ese consenso. Y los empresarios ahí tienen, para mí, tienen la mayor, la responsabilidad social empresarial. Que el empresario no mire solamente lo que me explican mis compañeros bien. Pérdidas y ganancias, activo básico, balance, todo. Costes, analíticos, todo lo que sabemos aquí, lo enseñamos aquí. Es eso. La responsabilidad social empresarial en donde lo suma todo. La sociedad, el empresario, los trabajadores, el medio ambiente. Ese campo, con todos los respetos, por mi experiencia con Andrés García Leche, es un campo que somos punteros en Europa, pero las grandes empresas, pero eso que debería dar, y acabo, debería dar. La propia administración debería ser la guía y ella misma elaborar sus informes de responsabilidad social para dar ejemplo a las empresas obligadas que no fueran voluntarias. Pero, ¿qué opina el empresario de este campo de acuerdo? Bueno, como has dicho tú, es algo que se hace en la mesa. Yo soy presidente de esa comisión del COE, y el gran reto que me puse yo, era simplemente hacer un tríptico para que llegara a las pequeñas y medianas empresas. Porque, curiosamente, cuando ves lo que se hace, pasa con algo parecido a una innovación. Yo lo he dicho antes en el currículo, yo soy presidente del uso tecnológico, y es sorprendente ver la cantidad de responsabilidad social que hacen las pequeñas empresas, pero que no saben que están haciendo responsabilidad social, es que no saben cómo se llaman. La innovación pasa igual, ¿eh? Venía a ver más un empresario, me decía, oye, eso es una innovación, pero yo quiero hacer y tal y tal y tal, igual. Y yo siempre les decía, cuéntame lo que haces. Y me contaba lo que haces. Y digo, bueno, si tú lo que haces es innovación pura, no sabes que no sabes qué se llama. Sí. En eso se hace mucho, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que falta? Agumparlo. Porque tengo mucha responsabilidad social corporativa que haga una empresa de diez trabajadores, y son nuestras empresas. Claro que nos gustaría que fueran muchas más grandes, pero son esas. O lo agrupamos. Y sí. Igualmente eso es una asignatura pendiente para las relaciones empresariales, como aquello que he sido. Si no estuviéramos uniendo fundidos a la miseria más absoluta, pues seguramente podríamos hacerlo. Y esa sería una tarea que deberíamos aprender. Porque por sí solas, de una en una, no van a poder hacer. No lo tienen la masa química necesaria para nosotros. Bien, muchas gracias, Consistente. Tenemos ya que finalizar. Y acabo con una tarea publicitaria. Dado que, supongo que la responsabilidad es muy interesante, especialmente los estudiantes, lo que demandan los empresarios, pues hay una actividad en el Foro de Empleo que se celebra la semana que viene, donde Javier, secretario general de la Cienval, donde nos tragan las claves de las demandas de los empresarios, y lo que demandan de los estudiantes. Nada, nos vamos a un café, estamos todos digitados. Lo mismo que ayer, en el Salón de Arranos. Volvemos a 12, pues, 12 y 10, porque es un punto de retraso, para continuar con la pesada de la onda que moderará el producto que estamos en allá. Muchas gracias.